Luego de la controversia generada a nivel nacional sobre la aprobación del ingreso de los aficionados al Estadio Acrón, la noche de este miércoles se implementaron las medidas sanitarias previas al partido de cuartos de final entre Chivas y América. En el periodo previo se implementaron ocho filtros de seguridad por parte de la Comisaría General de la Seguridad Pública, mientras que el operativo sanitario fue ejecutado por 1.238 elementos, los cuales de forma muy estricta ejecutaron sus funciones. Algo que me sorprendió mucho fue todos los protocolos dentro y fuera del estadio. En el estadio teníamos a un policía que estaba atento a todo y si veían que se bajaban el cubrebocas, iba y les llamaban la atención. O sea, creo que la gente sí fue responsable. Además, en todos los filtros se pedían a los aficionados mostrar su boleto y se les hacía la recomendación del uso de cubrebocas, así como el de respetar las zonas marcadas en el ingreso al inmueble. Los aficionados que no contaban con boleto eran regresados a sus casas. En la esplanada del estadio, el gobierno de Jalisco implementó pruebas rápidas. Fueron aplicadas a 480 personas, de las cuales solamente dos dieron positivo, mientras que en la zona de los torniquetes fue aplicado el gel antibacterial y se realizó la toma de temperatura a los asistentes. Dentro de las instalaciones, las zonas de todo el estadio fueron marcadas y se respetó la distancia de 1.50 entre cada dos lugares, además de que el sonido local recordó a cada pausa del juego las medidas sanitarias, mientras que en las pantallas se proyectaba al individuo que se quitaba el cubrebocas durante el partido, señala una de las personas que acudieron al evento. Dentro del estadio había flechas que indicaban hacia dónde debías ir y guías que te llevaban hasta tu asiento. Una vez en tu asiento, se respetaba la sana distancia y había personas cuidando que no te quitabas el cubrebocas ni un solo segundo. Si alguien se atrevía a hacerlo, el sonido local y las cámaras del estadio lo captaban y les pedían de favor que se lo pusieran o que se lo pusieran bien cubriendo nariz y boca. Nuevo venta de comida ni bebidas alcohólicas. A través de sus redes sociales, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, destacó como impecable el cumplimiento de las medidas. Con el marcador de 1 por 0, las chivas rayadas del Guadalajara se quedan con el clásico nacional.